¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En Navidad, dar y recibir regalos hace parte de nuestra tradición. Tradición en la cual los recursos naturales también los merecen. Por eso, en estas fiestas, démosle el mejor de los regalos a nuestro medio ambiente, su cuidado y protección, porque en ellos está el compromiso que nos une con la vida. ¡Feliz Navidad! Corporación Autónoma Regional de Santander